Ulises Mejía, presidente municipal de Zacatecas, informó que ya se implementó el programa Comercio Seguro, mediante el cual las instancias de seguridad pública vigilan las calles, en donde se ubican los establecimientos con el objetivo de evitar atracos ahora que están cerrados. Se está implementando el programa Comercio Seguro, esto acabó de arrancar hace una semana, es un operativo con la Guardia Nacional y con los policías de proximidad, pie a tierra, son más de 40 elementos pie a tierra que están circulando, están patrullando estas áreas comerciales en el centro histórico, estas calles, avenidas, donde los comercios, gracias a una solidaridad de los propios comerciantes, de los propios empresarios, están cerrados. Y para evitar atracos o extracción de alguno de sus equipos o materia prima que aún tienen resguardada en sus comercios, para eso es este programa de Comercio Seguro. Se está realizando en el centro histórico, en colonias, en comunidades, sobre todo atendiendo estas áreas donde hay más presencia de comercios y que actualmente están cerrados por la contingencia. De igual forma, el alcalde de Zacatecas detalló que la Unidad Especializada de Género Mujer Segura ya da seguimiento a las denuncias de violencia intrafamiliar que se han incrementado durante la cuarentena provocada por el coronavirus. La Unidad Especializada de Género Mujer Segura ya está en operación, está trabajando con estos técnicos especializados para poder dar reseguimiento a las denuncias que lamentablemente se están incrementando mediante este aislamiento preventivo, estas denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia de género, ya hay una unidad especializada, es el mismo número de atención, el 911. Si conoces o vives este tipo de violencia intrafamiliar o violencia de género contra las mujeres, contra las niñas, ayúdanos denunciando al 911. Nosotros sabemos lo propio ya con esta Unidad Especializada de Género ya está en operación, ya está funcionando aquí en la capital del estado, atendiendo obviamente a la víctima, que no se revictimice, que se tengan los protocolos de actuación conforme a los derechos humanos, incentivar la denuncia de la víctima ante las instancias correspondientes para darle seguimiento obviamente a esta denuncia contra el agresor, identificar las causas que originan esta actitud, estas acciones que están detonando en prácticas agresivas contra un ciudadano. Entonces parte pues del trabajo que ya está en funcionamiento. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.